hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el canal de mr faraday en esta ocasión quiero comentarles brevemente cinco problemas a los que se enfrentan todos los repartidores de comida mediante el uso de aplicaciones en el día a día quise hacer este vídeo principalmente porque he visto varios comentarios en el canal de personas que me piden que cuente alguna anécdota alguna complicación que ya tenían el trabajo y pues bueno quise generalizarlo y así lo voy a poner cinco problemas a los que nos enfrentamos todos los repartidores también quiero agradecer antes de empezar este vídeo quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito en estas últimas semanas al canal les agradezco mucho será panacea de españa es una experta en marketing muchas gracias por el apoyo a flag meda tiene un canal de música por ahí vayan a verlo y también aquí en pachi de colombia un saludo a todas las personas que nos ven de otros países sé que en colombia abunda mucho los repartidores y abunda mucho las personas que usan motocicletas y que muchas gracias por verme y pues bueno sin más por el momento voy a empezar con el problema número uno al que nos enfrentamos todos nosotros en el día a día es el de traer suficiente cambio para los comensales el problema no es que nosotros no traigamos cambio normalmente debemos de traerlo pero hay personas mínimo te vas a encontrar con dos o tres personas al día que te quiere pagar 25 pesos de una nieve 35 pesos de un sándwich o porque el pedido trae algún bono alguna promoción te quieren pagar con un billete de 500 y es cierto que nosotros debemos de tener cambio suficiente pero les agradeceríamos mucho todos los repartidores si ustedes pagan de forma exacta sí o al menos no paguen con un billete tan grande una cantidad tan pequeña verdad ese es el primer problema el problema número dos al que nos enfrentamos es a que las personas que conducen los vehículos en el tráfico no respetan a los repartidores a los motociclistas en general pero yo me refiero a los repartidores y es que suele pasar algo muy muy típico por ejemplo aquí en monterrey hay algunos cajones para motocicletas exclusivos para motocicletas en los centros comerciales o en los restaurantes y tú llegas al restaurante te estacionas pones tu motocicleta como debe de ser que es lo que pasa que cuando va saliendo del restaurante ya tienes una camioneta atravesada ya tienes un carro atravesado y pues eso se te complica para salir tienes que buscar a la persona de la camioneta del vehículo para que se mueva y tú poder seguir con tu pedido o incluso antes de que llegues están ocupados los vehículos todos los cajones están ocupados por los vehículos tienes que buscar estacionamiento y es un problema con el que tenemos que lidiar todos nosotros si vas empezando te comento que pues esto es muy típico que pasen son son problemas sencillos pero si son a la orden del día están como pan caliente todos los días ese tipo de problemas el problema número tres tiene que ver con los restaurantes y es que muchos restaurantes no respetan al repartidor y no respetan los términos de entrega del pedido le dan prioridad a otras aplicaciones cuando tú llegaste antes te despachan cuando quieren te hablan de forma grosera solamente porque te ven con casco y con un celular y pues eso está mal la verdad yo creo que debería de cambiar eso en las plataformas deberían de respetarnos tal como si fuéramos un cliente porque eso es lo que somos al final de cuentas nosotros representamos a los clientes en las aplicaciones y pues ese es otro problema lo peor de todo es que ni siquiera son los dueños a veces o sea son en cadenas como burger king como starbucks como carl junior que las personas son jovencitas y no tienen profesionalismo con los clientes especialmente como con nosotros como repartidores ese es un problema muy común en el día a día es el tercer problema el cuarto problema al que nos enfrentamos nosotros tiene que ver con el clima y es que si bien es cierto que nosotros estamos aquí por gusto porque bueno podríamos irnos a otro lugar a trabajar que no anduviéramos en moto pero es que a veces también lo hacemos por necesidad y el clima es un factor determinante a la hora de darle complicación a nuestro trabajo a veces está lloviendo a veces está haciendo mucho frío y uno tiene que salir a trabajar para cubrir con los gastos y ese la verdad es un problema que a muchos de nosotros pues nos pasa en tiempo de calor está haciendo mucho calor en tiempo de frío pues hace mucho frío porque se siente al doble no vas adentro de un vehículo vas afuera en el exterior entonces recibes el sol y recibes el frío y recibe la lluvia y recibe la arena o la tierra o el polvo o la contaminación entonces siempre es importante si ustedes van a empezar que piensen en esto que comprense un impermeable comprense siempre un casco abatible para que puedan cubrir la cara del polvo si el casco la visera es oscura es mucho mejor así se cubren del sol siempre usen cubrebocas yo traigo cubrebocas y aparte traigo la bandana para para el sol siempre trato de protegerme del sol entonces el clima es un factor determinante y pues experiencias me ha pasado que yo mismo me he caído en tiempo de lluvia cuando vas y entregas un pedido y vas de bajada pues la moto se te resbala si no tienes cuidado si no tienes precaución la moto se te va y se te va con tu y pedido con cafés con bebidas con lo que traigas y el quinto problema el quinto problema que quería mencionarles quiero que se los digo un compañero mío tuve la oportunidad de hacerle estas preguntas y quiero que ustedes vean de qué problema hablamos y creo que es un problema muy típico en el uso de las aplicaciones y bueno creas en esta ocasión voy a entrevistar a un compañero mío que ha trabajado en las aplicaciones como repartidor cuál es tu nombre raymundo cuando cuánto tiempo tienes trabajando como repartidor tres años tres años bueno y a qué problema es muy común que te has enfrentado tú al pasar de los días que comúnmente tú te enfrentes a este problema y que digas bueno la verdad es que me incomoda este problema el cambio de dirección de dirección de los clientes y a veces se equivocan porque no es el número o te mandan por ejemplo en vez de que sea aquí te mandan hasta el centro o sea es una dirección muy errónea porque crees tú que este problema te incomode o sea un problema para los repartidores principalmente porque la el cambio de dirección es muy común en en todos los clientes y a nosotros y éste nos incomoda y nos pagan muy poco por la diferencia bueno muchas gracias que le podrías decir tú a por último que le podrías decir tú a los comensales a las personas que hacen pedidos de comida mediante las aplicaciones ok pues antes de que empiecen antes de que hagan un pedido lo confirmen chequen las direcciones y el número de teléfono también si mandan estancia al estén al pendiente para los mensajes y las llamadas que nosotros hagamos porque si es muy común para nosotros vivir eso vale muchas gracias crack y pues bueno estos son los problemas más comunes sé que muchos otros problemas si tú eres repartidor y tienes algún otro problema por favor déjalo en la caja de los comentarios de verdad tu opinión es muy importante para mí saben ustedes que yo leo todos los comentarios si puedo contestar los los contesto y pues bueno nada somos una comunidad que va creciendo poco a poco somos muy poquitos ahorita pero la verdad es que yo valoro mucho el tiempo que ustedes me brindan porque ustedes dejan de ver otras cosas por ver estos vídeos me dedican tiempo a escucharme y eso de verdad tiene mucho valor para mí así que agradezco mucho todo tu apoyo si te gustan los vídeos dale like si no te gusta igual no le des like y ponme en los comentarios que fue lo que no te gustó así yo puedo seguir mejorando si quieres ver más contenido de esto dímelo por favor si quieres que visite algún lugar en especial también me lo puedes comentar en la caja de comentarios si quieres ver más vídeos suscríbete activa la campana de notificaciones y ya sabes muchas gracias por todo espero que te haya servido este vídeo que es lo más importante mucho amor y paz